Hola amigas, mi nombre es Ester y estás en el canal de Ester y su mundo de crochet. ¿Por qué he titulado a este vídeo? No te dejes engañar, yo te lo explico. Hace más de 40 años que yo cogí por primera vez un ganchillo y durante este tiempo he probado cientos y cientos de marcas diferentes, de lanas diferentes y de grosores diferentes. Y una de las cosas que me preguntáis mucho es qué material utilizo para realizar esta labor. Así que hoy os voy a decir un poquito cómo funciona el tema de las fibras, los gramajes, las composiciones... Y así todas vamos aprendiendo y así nunca te vuelven a engañar. Vamos a comenzar. En cientos de comentarios me habéis preguntado infinidad de veces, cientos y cientos de veces, qué material compro para este proyecto o para un proyecto que voy a realizar. Bueno, lo primero que vamos a hablar hoy es del tipo de fibras que podemos encontrar en el mercado. Las fibras se comparten en dos grupos. Tenemos las fibras sintéticas y las fibras naturales. Por supuesto, son completamente diferentes. Así que, ¿qué os parece si damos a un repasito lo que son las fibras sintéticas y cuáles son las fibras naturales? Bueno, sobre las fibras sintéticas lo que podemos decir desde ya es que vienen del petróleo. Su composición es completamente química. Bien, tenemos el acrílico, el nylon, el poliéster, el licra, el lures... Bueno, todas estas que veis aquí, pues son fibras... Los acabados en el hilo que es sintético, en la fibra sintética, también tienen diferentes terminados. Por ejemplo, nos encontraríamos con el hilo sedificado. El hilo sedificado suele ser hilo perlé o hilo mercerizado, que también llamado así, y tiene un brillito, un satinado y una suavidad, ¿verdad? Un acabado firme. Pero recordemos que todo esto son productos que se le ponen encima, por decirlo así, para darle un acabazo. Un acabado, perdón. La verdad que a la hora de lavarlo lo puede perder. La siguiente determinación sería el matizado. El matizado es brilloso y es más equilibrado. No sé cómo decirlo, a la hora de trabajarlo tiene otra terminación, pero repito, también lo podemos perder a la hora de lavarlo o de plancharlo o de muchas cosas. También tenemos el más común, que es el acrílico opaco. Este es el que más se utiliza y el que más barato es porque no le han dado ninguna terminación. Pero repito, esas terminaciones anteriores con el tiempo se pueden perder. Dentro de las fibras naturales podemos dividirlo en dos grupos, el vegetal y el animal. Uno sería sin pelo y otro con pelo. El que viene del vegetal es sin pelo, es el algodón y el bambú. En cambio, el que viene del animal, pues viene de la lana, la alpaca, cachemilla, angora. Son productos de bovino, de camello, de cabra, de conejo, ¿ok? Y eso sí, es verdad que tienen pelo. Y por último tendríamos la fibra de seda. La fibra de seda no la puedo meter en ningún grupo porque en realidad no tiene pelo, pero tampoco es de origen vegetal, ¿bien? Es una de las más utilizadas porque la verdad que su terminación es excelente. Es verdad que sale un poquito cara, pues por cómo hay que sacar esa fibra de seda del gusano. Ok, pero bueno, esta es otra opción que tenemos. También es importante que sepamos para qué vamos a utilizar cada lana, ¿vale? Así que vamos a hablar de grosores que seguro que os gustan. Como ya hemos dicho, dentro de los grosores, de todos los materiales tenemos diferentes grosores y depende pues la prenda que vayamos a realizar, cogeremos un grosor diferente, pues no es lo mismo hacer un calcetín para un bebé que un abrigo gordo de invierno. Entonces vamos a ver más o menos cómo se califican los grosores, ¿ok? En el mundo de las lanas. Mira, vamos a empezar desde el grosor más finito hasta el más gordo. Se califican en calibre 0, 1, 2 y luego en nombres en inglés, ¿verdad? Yo esto he ido buscando por ahí para dejaros un listado. Mirad, el calibre 0 es súper delgadita y vale para hacer prendas pues muy delicadas, bien. Chales, gorros muy livianos, calcetines finos, guantes, prendas para bebé. El calibre 1 es un poco más huesa que el anterior y se utiliza para tejer prendas como suéteres finos, chales, gorros y guantes también, pero también finitos, ¿ok? Luego tenemos el 2, ya este es para suéter, chaquetas y vestido pero de peso medio, ¿ok? De peso medio. Bueno, esto también lo podéis parar e ir leyendo. Como veis, cada calibre tiene su función principal, ¿vale? Os voy dejando por aquí este y el siguiente calibre para que veáis todos los calibres y cómo podéis utilizarlos. Bueno, y por supuesto la mejor forma de utilizar cualquier calibre es siguiendo las indicaciones del fabricante. De esta forma pues las prendas salen como tienen que salir, ¿bien? Siempre le das instrucciones y ya si sois más avanzada lo que podéis hacer es ir probando hasta conseguir el ganchillo y la textura que vosotras queráis conseguir, más gorda o más liviana. Bueno, en este momento sabemos los calibres y sabemos el tipo de fibras que hay. Vamos a hablar un poquito sobre las diferencias que podemos encontrar a la hora de comprar sintética y lana natural. Bueno, lo primero que tenemos que saber, como ya hemos dicho, es el origen que ya hemos hablado de él. Luego la composición, la fibra sintética, pues se compone de material artificial, sobre todo que vienen del petróleo. Y en cambio la lana viene de producto animal, ¿bien? Esto es muy importante también de reconocerlo siempre que veamos la composición de un producto. Bueno, luego está el tacto. Por supuesto, una lana es mucho más suave, tiene la caída más agradable, el tacto, tiene más cositas, ¿verdad? Y también la transpirabilidad se le llama a que no nos da ni mucho calor ni mucho frío, si necesitamos que nos dé calor, nos mantiene el calor dentro del cuerpo. Y cositas de esas vienen muy bien, pues si queremos hacer algo para verano, fibra natural de verano. Y si queremos hacer algo para invierno, fibra natural de invierno. Ahí nos aseguramos que no vamos a pasar calor en verano ni frío en invierno. Bueno, luego también el tema de la durabilidad. Yo he estado buscando y leyendo para haceros este escrito y la verdad que sí viene que la fibra sintética en general dura más, pero por mi experiencia personal, tratando bien una prenda dura mucho más la natural que la sintética, pero la verdad que los artículos que he leído vienen al revés. Y luego lo que hablaba, pues la absorción de la humedad, la natural es una materia pues que absorbe muy bien la humedad, que nunca, que al usarla no vamos a tener pesadez con ella, ¿no? Es una fibra ligera. En cambio, por ejemplo, la sintética, a nada que cojamos un abrigo o un jersey sintético, lo que hace es pesar muchísimo. Bueno, y como ya os he dicho, la forma de cuidarla, pues la fibra sintética es más fácil de cuidar, lavadora y listo. Y la fibra natural cuesta un poquito más de mantener, pero la verdad, si tenéis un par de cuidados, os dura para toda la vida. Luego la elasticidad también es importante, porque la fibra sintética, vamos a decir que es como plástica. Entonces, es muy rígida, ¿verdad? Nos queda siempre como muy apretado, como muy tosco. En cambio, pues bueno, en la fibra natural esa elasticidad la tenemos porque son productos naturales. Y por último, podríamos hablar del costo. Por supuesto que la fibra sintética tiene que ser barata, mucho más barata que la natural. También cuidado aquí, no os dejéis engañar, porque yo en muchos productos leo en madeja de algodón y nos metemos y resulta que solo tiene un 20% de algodón y el resto son poliamidas, poliéster. Entonces, ¿dónde nos ha quedado ese algodón que estamos pagando? Cuidado a la hora de pagar. Si pone algodón, que sea de verdad de algodón. No que lleve mezclas, porque al final compraros una acrílica y que de verdad sea barata. Bien, y bueno, todo esto ya lo podéis leer aquí en forma de artículo. Bueno, y ya por último, deciros que las etiquetas es muy importante, ya os lo he dicho. Y por ejemplo, si vemos esta etiqueta, el resultado que podemos sacar o la conclusión que podemos sacar es que el fabricante nos dice, utiliza un ganchillo de 4,5. Aquí serían milímetros, en América y por ahí no lo sé, aquí el ganchillo sería de 4,5 milímetros. Pero te dice, bueno, quieta, para que sea correcto, ¿cómo lo vas a elaborar? Ahora, vamos a fijarnos en un cuadradito que viene debajo, pone 10 por 10, un cuadrado que en el centro pone 4,5, abajo 20 y en un lateral 28. Eso significa que la tensión correcta para que la prenda quede como el fabricante opina es que al dar la base, demos 20 cadenetas de base, que hagamos 28 puntos bajos de altura y en ese momento nos tiene que medir 10 centímetros de base por 10 de altura. Si al dar los 20 cadenetas nos queda más grande de 10 centímetros, significa que trabajamos muy flojo. Si nos quedan menos de 10 centímetros, que trabajamos muy prieto. Y a la contra, si damos 28 puntos bajos de altura y nos sale más de 10, significa que trabajamos muy flojo y si salen menos de 10, que trabajamos muy prieto. Entonces el fabricante te dice, si te dan los puntos que yo te he dicho, para hacer una camisa de la talla 42 y sin mangas, necesitas de 6 a 7 ovillos. ¿Ok? Bueno chicas, espero que con todo esto no os engañen nunca más, repasarlo, sacar conclusiones y preguntaros qué es lo que yo necesito. Yo os voy a dejar una recomendación. Si yo empezaría nueva en el ganchillo o tendría alumnas que empezarían nueva, lo primero que debería es que usarían un producto barato. Es para soltar, hacer, soltar y hacer. Sintético por supuesto, para que sea barato y de un grosor medio. Si ya quiero trabajar como un profesional, elegiría materiales de alta calidad, puesto que los trabajos que vamos a hacer no son puntos básicos, son prendas de mucha elaboración y que es una pena que al de dos días se nos queden o apelmazadas o se nos queden sueltas, bien, sobre todo apelmazadas suele ser. Y luego la verdad que queda bastante feo. Así que ahora con todo lo que te he dicho, saca tu propia conclusión. Bueno chicos, si queréis más información sobre el mundo del crochet y que nunca os han explicado, aquí me tenéis. Lo dejáis en los comentarios y yo seguiré dando clases de este tipo que muchas veces no se ofrecen. Como siempre, os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. Chao.